Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo el unboxing de campaña 18 You Ama El Verano Bueno, primero que nada hay dos cajas Esta es un poco más grande que esta Pero parece estar un poco más vacía, así que vamos a arrancar con esta Vamos a tratar de abrir con la suda Bueno, ¿qué tenemos acá? Cubeteras Estaban súper económicas las cubeteras Así que, a ver, vamos a ver Tenemos una Dos Tres Cuatro Diferentes verdes Ya les digo cuánto estaban las cubeteras Que tiene que haber cuatro Onduladas sin elección de color Doscientos pesitos Súper, súper económicas La verdad, hay que cuidarlas un poco únicamente No hay que tratar de desmoldarlos en seco Sino que hay que pasarlos por agua Y luego intentar Y son lindos para las botellas chiquitas Estamos muy en la onda como verde suculenta Verde cactus y esas cosas Bueno, acá tengo algo raro Un bolsito Oh, un bolsito como los que venían antes Esto me trae recuerdos Mi primer bolsito había sido así, chicas A ver, ¿qué dice acá? Bolso Revendedora vacío Pero hace un montón que yo no veo de este Exacto, de este material Hace como cinco años Porque cuando yo arranqué Los habían dejado de hacer Fue el último año Ajá Bueno, yo amaba este bolsito Y lo voy a súper usar Es muy resistente Es de un material Fíjense en las costuras Súper resistente Bueno Hermoso Hermosa sorpresa La verdad me llamó mucho la atención Y solamente dice eso Bolso vacío No dice el por qué lo enviaron Pero feliz Bueno, tenemos un demo Nos mandaron un paraíso Nosotros lo probamos en la reunión Es riquísimo Riquísimo Y mandaron la muestrita Bárbaro Y a un precio promocional Para nosotras Para guardarlo O para venderlo Si recién estás comenzando Y no tuviste todavía tu tercer caja No te llegó este demo Por las dudas Para que no te asustes Porque a veces dicen ¿Por qué a mí no me llegó? Bueno, acá tenemos dos premios Uno es demo de líder Y el otro es premio por pago Por pago tengo Bueno, no se salta que Ahí se ve que es un H más Algún día me gustaría Que vengan sin ganchitos Vale soñar Porque no tiene un ganchito Tiene de tres a cinco ganchitos Bien Demo de líder Me llegó la nueva Bruma hidratante Revitalizante La verdad Las brumas anteriores Eran riquísimas Para la época de calor Era una forma de refrescarse Sin que te quede Ese efecto grasoso Y la línea H a más Y la línea H a más Es muy buena hidratante Bueno, este chacal Bueno, este chacal Lo conseguí en oferta revendedora No estaba en el folleto Por las dudas 1999 era el precio Fue momento de aprovechar Vamos a seguir Bueno, colonias Tenemos la Addiction La Romantic Y la Seduction Estas estaban 800 pesos cada una Si tengo que elegir una Elijo la Addiction Me parece que es la que más se vende Y la más rica Pero Cada nariz Es su mundo Y me faltó esta La Moonlight También es muy linda 800 pesos Hay una de cada una Una, dos, tres, cuatro Están todas Perfecto Tenemos tositas mías Cuatro tositas mías Ah, esperen Ahora que estoy leyendo la boleta Y viendo que tengo Una de cada una Tengo una Liberty Y una Pasión Uy Bueno, a mí, por ejemplo La Pasión no me gusta Pero, bueno Es Cuestión de nariz Ahí se puede ver Sí Perfecto Liberty Moonlight Pasión Seduction Están todas Claro, están aparte En el medio hay un spray base Y después Está la Addiction Y Romantic No sé por qué no están Todas juntitas Bueno Las toallitas mías Que hay cuatro Estaban 400 pesos Súper baratas Son muy útiles Bueno Acá que tengo Un pela Viene con protector No me acordaba Un pela fruta Pela verdura Pelador multiuso Wow, estaba barato 400 pesos Por ahí me asombra Me olvido cuando están Cosas así Tan baratitas Un tope para puertas Tope para puerta ¿Dónde está? Traba puerta 300 pesos Son cosas súper económicas Que se venden Bueno, acá tengo Una base Que justamente es la que estaba Ahí en el medio 750 pesos Uy Esperen que se me cayó El anillo El anillito Este es nuevo Es como si fuese Una pulserita De elástico Y así se llama Ahí se puede ver Sí, tiene un brillito Y tiene que haber dos Porque eran dos Exactamente iguales Son retierros Son para mi clienta De los anillitos Ella tiene una colección Pero le encantan Y bueno Feliz Este ya les dije 750 Y me falta el paraíso Y voy bajando la caja Porque lo que queda ahí Es un cupón Y el buenas noticias Bueno El paraíso ¿Dónde estás paraíso? Desodorante Rolón 700 pesos Es bien Grandecito Bueno Vamos a abrir La segunda caja A ver si puedo Y en esta tiene que haber Productos más grandes Bueno Tenemos una conservadora De color Lila Ahí está el pepito Esta querida Conservadora Está 2.800 pesos Y tiene Dos litros Seguimos Ya tenemos Bowls Son de los finitos Y los que no tienen Peso abajo Son cerealeros Estos bowls Están 400 pesos Cada uno Y que me queda acá Los folletos Y la botellita Está de color blanco La botellita Está 500 pesos Eso sería Todo Si Tenemos Los folletos Tu 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 Y no me estoy olvidando nada Gracias por mirar Está la venta De esta campaña Más El demo La sorpresa del bolso Que estoy encantada El demo de líder Y El premio por pago Nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias.